de la ciudad de Nuevo León. Se viralizó esta novedosa máquina y los regios ya están acudiendo a ella. En Expendedora se pueden comprar los cortes de carne en New York, Filete, Cowboy y ya sabe todos los que ustedes gusten. Pero por esto se volvió viral y vamos a ver aquí el video de esta máquina. ¿Qué onda raza? Oigan, venimos saliendo de un consultorio y el doctor Chino y yo nos llevamos a una máquina que te vende pedazos de carne para asar. Entonces ya seleccionamos uno y ahorita vamos a ver qué tal jala, ¿sale? Seleccionamos un Cowboy y entonces vamos a ver si está chido o no está chido. Y ahora nos vamos con otro video que se volvió viral en TikTok y que a más de uno nos robó el corazón y que se nos hizo un detalle muy bonito de este joven. Y déjeme le cuento que un usuario de TikTok llamado César Miguel se volvió viral por ayudar a un hombre de la tercera edad. En el video que subió a su cuenta se puede observar cómo se detiene en un semáforo y platica con un vendedor de flores que ya se ve que tiene una edad avanzada, ¿verdad? El comerciante que tiene, que como le comentaba ya es mayor, es sorprendido por César Miguel al comprarle todas las flores que aún no se le vendían hasta hoy. El video cuenta con más de un millón de reproducciones y muchas felicitaciones por este acto de bondad, de corazón que hizo este joven en TikTok. Pero vamos a ver aquí el video. Una pregunta, oiga, ¿qué hace cuando vende todo? Por un momento me voy a descansar. ¿Se va a descansar? Sí. Démelas todas. Todas, démelas todas. Es un patín, oiga. ¿Cuánto es aquí, oiga? Son 500 pesos. ¿500 pesos? Ojalá Dios me preste vida para llegar a la tercera edad y ser un hombre honrado y trabajador como usted, oiga. Dios lo bendiga y lo va a conceder. Que Dios me lo bendiga y feliz Navidad. Ánimo, a descansar ahora sí. Y ya por último le traigo un video que pues sabemos que Navidad ya fue la semana pasada, pero toda esta semana han estado saliendo videos de la cena de Navidad y esto es muy peculiar y se lo queríamos compartir aquí en Tendencias. Déjenme le platico que estar enferma de COVID-19 no fue impedimento para que una chica pasara la cena de Navidad en familia, en las redes sociales. Se viralizó como una chica de Nueva York, se metió en una burbuja de plástico pues para estar aislada. Así entre comillas, pero acompañada de su familia. A pesar que el video fue grabado en la cena de Navidad, fue hasta apenas ayer antier que se viralizó en TikTok. Pero vamos a ver aquí este video. Y estos fueron los videos más virales de este miércoles. Espero que le haya gustado y aprovecho para invitarlo a que nos siga en nuestras diversas redes sociales como Ciber TV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram y también en TikTok. Yo soy Karlo Mosigo, que tenga un excelente día y nos vemos hasta mañana.